bueno gente estamos en un nuevo video hoy estamos en universo craft y el día de hoy estamos solos porque nadie quiere hacer colaboración bueno gente hoy estamos aquí porque bueno estamos en el video skyworks eso nada más y donde estamos estamos arriba y les traigo una sorpresa por qué voy a acercarlo tengo rango júpiter tengo rango júpiter tengo rango júpiter bueno gente hoy sólo le venía a explicar cómo y por qué no de por qué deben de comprarse el rango y ahí balaja primero primero de todo con barra free pero pero así activas tu vuelo entonces puedes irte por aquí por acá y por acá y acá tomarte el examen oíste a hacer miniaturas por aquí por allá por acá y por allá segundo ustedes saben que se probó y por eso tengo 10 minutos pero también skyworks tienen kits vip exclusivos yo sólo porque soy yo gama salidas sólo soy yo porque este saturno es el mercurio este nepturno yo sólo puedo tener este y el minero pero miren ustedes no les pasa que tu arras y lo vi uno lleno porque sí porque siempre está lleno todos los servidores pero podemos conectarnos aunque 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 esté lleno y otra segunda cosa si vas a cualquier lobby en acá acá le voy a aparecer una flecha acá acá aparece gamera días ha entrado al servidor o como se llaman segundo la parte es de cinco cinco y cinco y cinco acá en ver word sólo es de las cinco de las partes que sólo deja cinco personas ahora 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 tenemos una segunda cosa que cuando entramos en una partida aunque no creo que lo voy a mostrar todo y todo así cuando entras una partida me hacen focos ese es el único defecto y después el chave estaba así día todo y tiempo me dijo de ya seguimos con el vídeo ah porque otra cosa que usted no 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 que usted no le pase que usted le gusta ir acá aunque está lleno todo mal y agarras y puedes votar sobrecargada y técnica bueno no 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 mi técnica es esta muy bien que sólo hay un cofre ¿verdad? pero igual agarras así 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 y vas a rushear no importa que tengas eh tienes que ir a rushear Yo me caí solo Es que no No me No me moleste tanto Segunda cosa es que Bueno Que más No se Pero bueno en todos los lobbies Puedes volar Y estar tranquilo Y mira hasta acá Esto va a ser la miniatura Voy a ponerme F1 Voy a tomar foto Y no me acuerdo como se ponía Así muñeco Mi skin ahí Acomódate Bueno ya si Estoy sacando coordenadas 1,2,3 4,5 Bueno ya creo que con esto basta Voy a abrirlo Para ya tenerlo ahí Y vamos En el crashing Minecraft Muy bien Se me cayó el Minecraft Justo cuando no quiero Bien Se me cayó el Minecraft Ahí está Muy bien Bueno Pero vamos a jugar también Porque está quedando cortito ¿Verdad? Cuando tenemos Cinco minutos Tío Cinco minutos Una partida de Skywars Una partida de Skywars Yo comprando mi casa Bueno si tengo casa Pero no importa Esto va a ser para las caídas Esto va a ser por acá Esto por ahí Estas avanzadas por acá Este arco para la basura Esto por acá Y este por acá La pot La pot La pot La pot La pot La pot Ok ya está No, 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 no Tiene más, yo lo sé Porque sé que me tiraron Lo que una vez amé Ustedes saben más o menos de lo que estoy hablando Bueno, le explotaron Una cosa que una vez amé A mi amigo Ah, justo sobre el Steam No, 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 no Me gusta Steam Ni siquiera lo uso para comenzar A ver, soy pro ¿Crees que te vas a esconder? Muere, chiquita Ahí va la Ah, ¿dónde está? Ok, 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 ok No me voy a ahogar Me voy a ahogar Muere Muere Bueno, eso es lo malo de Muere Ah Regenera Muere Muere Come Muere Y tú Y tú Tú justo, ¿no? Justo vienes, ¿no? Muere Ahí está Te salvé Bueno Yo creo que es hora de irme Uh, se quedó en nada Muere, ¿y tú? Ah, ah, ah Ok, ok Ok, ok Pluma Prote 2 Prote 2 Ah, no me dejan vivir No Me quiere tirar Justo lo que yo También quiero G, 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 G Ah, qué pesad Oh, se quedó acá Vamos Prote 1 Prote 1 Bueno, ya me pongo esto Cuida de pluma Prote 2 Esa está menos Ya, ya estoy Ya no me importa Porfa Que hay más manzanas aquí No hay nada No, no hay nada Mientras voy a No, no, no Esto se repuesto No se puede romper Muy madura Bueno, no, no No madura no creo Igual Esto sí se queda Esto basura Esto Esto me ayudó Pero bueno Ya no me sirve Ah, el agua Que está sonando Come Come Papu Sigue, sigue Para zapar Ok, ¿dónde está Los últimos? Ah, no te puedo creer No Tiene Power 2 A ver ¿Qué tiene esto? Voy a poner esto Ok Hay de pluma Prote 1 Bueno Prote 2 Hasta lo que dejé Hace más malo este Ah, por favor Es una pesadilla Este ¿Quién es el peor? ¿Entiende? Mira, yo te di dos seguidas Bueno, ya tú me diste dos seguidas Pero bueno Mira, me caigo Eso va a pasar Obviamente Ah, mira, muy bien Hola, hola Mira, me tira Voy a preparar mi cubeta No, ni siquiera lo hice bien Voy a regenerar más vida No, quiero regenerar más vida Porque este Este No le di muy bien No Me dio No Su fuerte Es difícil Que produce el aja Mira Ahora como estoy No puedo enfrentarlo Pero Bueno Ahí está Ahora sí lo puedo enfrentar Ahora sí lo puedo enfrentar Estoy distraído Está distraído No No Ok Buscar armadura Prote 2 Ah, ya está Mi salvación Prote 2 Ah Prote 2 Ah, no Qué malo No deja ni lootear un poco Prote 2 Ay, me asustó Esa manzana Ah, está comiendo manzana Está comiendo manzana Está comiendo manzana Prote 4 Filo 2 Char Con el hacha Con el hacha Con el hacha ¿No, payaso? Con el hacha ¿No? Con el hacha Con el hacha Con el hacha ¿No? A ver, golpea con el hacha A ver, golpea con el hacha Se salvo con los pelos Se salvo con los pelos Y yo que no tengo ni una perda Pela Ah, tengo ni una pela El otro está hasta arriba Mira Te vas a morir porque Sí Golpea El procurador Por favor No, no Va a ser cañón de TNT Va a ser cañón de TNT Te ayudo No Ah, muy bien Me cayó No No, 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 no Va a producirla Va a producirla No No Bien Le di Le di Cayó con él Cayó con la TNT Muere con tu TNT Se murió Se murió Todante ahí Todante hizo Waterdrop Ahí está Y quiso hacer Waterdrop Muere con tu TNT Esto va a ser un poco difícil Cuanto No Otro ¿Cuántos venenos tienes? Voy a estar junto a ti Ok 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 Se me hicieron PvP 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 Y el otro que va a venir Me va a destrozar No, 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 no Ya, ya, ya Este es más grave Este es más grave Ahí está Tú muere ahí Tú muere ahí Ah Me muero No, no, no El lag, el lag, el lag El lag El lag, el lag, el lag, el lag, el lag Come, 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 come Come, come Ah Come, come, come Come Ah, come, come Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ah Corre, corre, por favor No Come ¿Qué? No, ¿qué? No, 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 no Iba más lag Iba más lag Iba más lag y mamá las que la vino y mamá las que hoy pero bueno bueno gente estamos aquí hay que hacerlo épico y que se lo épico devorador es lo épico y que hacerlo épico hay que hacerlo épico hay que hacerlo épico pero bueno que te estamos y no es verdad yo te has perdido quiero ver mis subs qué lástima qué lástima que te miro el festival de hoy como me come come corazón para que te pongas más pensón recuérdeme todo seguida devorador 77 en mi canal de para que me vea la cara y ya llevo seis vídeos y ya llevo seis vídeos para que me vea la cara